Sabes tú que yo No puedo imaginar lo que sería de los dos Sin toda esta amistad que tantos años nos ha unido Prometiste estar conmigo hasta el final Y dentro creció un sentimiento más Lo que sentía por ti cambió Me empecé a enamorar Ya no bastó con ser amigos Pero yo a ti no te digo la verdad Porque si no me quieres como a ti te quiero Yo temo que todo cambie entre los dos Y me termine alejando de ti Nunca, nunca lo sabrás No te enterarás Que cuando estoy solo contigo Sudo frío y temo despertar Ser solo tu amigo trae ventajas que no entenderán Nunca, nunca lo sabrás Prefiero callar Todas las ganas de decirte que te quiero Aunque pueda explotar Nunca diré nada si así tú te quedas aquí Nuestras fotos de ayer Y no sé en qué momento empezó a crecer mi querer Pienso que todo estaba bien Pero ahora cambió Debo tomar la decisión De poder amar o ser amado Esta vez no se pueden las dos Nunca, nunca lo sabrás Nunca, nunca lo sabrás No te enterarás Que cuando estoy solo contigo Sudo frío y temo despertar Ser solo tu amigo trae ventajas que no entenderán Nunca, nunca lo sabrás Prefiero callar Todas las ganas de decirte que te quiero Aunque pueda explotar Nunca diré nada si así tú te quedas aquí Nunca, nunca lo sabrás Cuando se trae ventajas que te quiero Todas las ganas de decirte que te quiero Todas las ganas de decirte que te quede Contigo Si te休 Si te suelto Todas las ganas de decirte que te la